La he cagado como nunca. Pobre chica, la que le has liado sin venir a cuento. Tengo seis dudas de que vuelva a aparecer por aquí. No me extraña. Te has comportado como uno de la Inquisición quemando a una bruja. Y su único pecado ha sido no contarnos su vida, Fede. No sigas comiéndome la cabeza, Mateo. Que bastante culpable me siento. Llama a su novio al menos y trata de que lo arreglen. Se lo debes. Haría lo que fuera. Marina. Deja que me disculpe, por favor. Me pondré de rodillas, me arrastraré por el suelo. Que no seas ridículo. No hace falta que digáis nada. Solo he venido a recoger mis cosas. ¿Por qué? Aquí no molestan, ya lo sabes. Dejo la radio. No, 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 no. Por favor, Marina, por favor. Tú eres la que más sabe y la que mejor lo hace. Si alguien se tiene que ir, ese soy yo. Mira, Fede, deja de pelotearme y de hacerte la mosquita muerta. Que eres más malo que un dolor de mola. ¿Sabes? Nunca la habría pensado de ti. El buenazo. El chico sencillo de buen corazón. Puedo ayudarte. Soy un imbécil, un metepatas. Un paranoico, un metemierda, un patante. Sí, lo que tú quieras, Fede. Pero ya te has salido con la tuya. Eso sí que no. No, sí, sí, Fede, sí. Desde el primer día que aparecí aquí querías que me marchara. Pues felicidades porque ya lo has conseguido. No, en eso está me siendo la parte. No, y tú te callas, Mateo. Tú te callas. Que no has hecho nada de nada. Has estado aquí de mirandas. Lo único que has hecho es soltar comentarios fuera de todo. ¿Dónde están mis cosas? No, si es que... ¿Ves? Esto es un desastre. Muy bien. Muy bien. Solo están las fundas. Nadie se los ha llevado. Tienen que estar por aquí. ¿Quieres que te ayudemos a buscar? No, no, no. No quiero nada de nada, Fede. Y mucho menos veros el caseto. Dejadlos en su sitio y ya volveré cuando no estéis. Marina, es una pena terminar así. Sí, pues da gracias que soy una chica educada. Porque te juro que te cruzaba la cara como despedida. ¿Y sabéis lo que peor llevo? Que esto empezaba a funcionar.